Cuando era niña, mi madre hablaba de una profecía. Llegaría el día en que la oscuridad cubriría el mundo y el destino de la humanidad sería decidido. Decía que Dios había cambiado y que estaba furioso con sus hijos. ¿Charlie, verdad? Sí. ¿Qué te queda para dar a luz? Pocos días. Aborta, pera de patriarcado. ¿Qué? Discúlpese, señora. ¡Dios santo! ¡Váis a morir todos! ¡Cerdos patriarcales machistas! ¡Dispara! La última vez que Dios perdió la fe en el hombre, envió un diluvio. Esta vez, ha enviado... ¡Feminazi! ¿Y ahora qué? No se parece a ningún policía que haya visto. Ni siquiera a Los Ángeles. ¿Vienes a protegernos? A vosotros no. A ella. ¿Por qué a mí? Tu hijo es la única oportunidad que tiene la humanidad de sobrevivir. Ya están aquí. Muy bien, Rambo. ¿Contra qué estamos luchando? ¡Contra las feminazis! Sabía que te enviaría, Gabriel. Estabas deseando complacerle. No como tú. Ni siquiera cree en Dios. Es probable que él tampoco cree en ti. ¿Qué estás diciendo que es el apocalipsis? Digo que esto es un exterminio. ¿Ya estamos a salvo? No. Sí. No. 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 Gracias.